Muchachita de mi vida, ven que quiero hablarte Todo lo que siento yo por ti No hagas caso de la gente, aunque digan cosas que nos hagan sufrir Sabes bien que en este mundo, hay amor puro y sincero Como el que siento por ti, noviecita mía, no lo siente nadie Sabes bien que en este mundo, no hay amor puro y sincero Como el que siento por ti, noviecita mía, no lo siente nadie Dios mío Sabes bien que en este mundo, no hay amor puro y sincero Como el que siento por ti, noviecita mía, no lo siente nadie Sabes bien que en este mundo, no hay amor puro y sincero Como el que siento por ti, noviecita mía, no lo siente nadie En ti estará lo que tanto yo quiero, ay sí, ay sí Lo que siempre he soñado, que me des la esperanza, me digas te quiero Yo no sé lo que haría sin tus besos, ay sí, ay sí Sin ser parte de tus sueños, tus caricias, tus recuerdos, no viviré Cuántas canciones bonitas podría tener para ti Y declararte este amor, con los besitos de mi jardín, para ti Por favor, ya no me hagas sufrir tanto, ay sí, ay sí Yo me duermo en tus caricias, y despierto en tu sonrisa, cariño sí Yo te amaré Y te amaré Cariño mío con besitos de tu boca, y con el sueño de este amor que se rebosa Y te amaré Cariño mío con besitos de tu boca, y con el sueño de este amor que se rebosa Yo te amaré